Música Decidí jugar voleibol desde muy pequeño, yo solo jugué voleibol un año en el colegio Música Yo tengo más o menos el mismo talento Entonces empecé a jugar voleibol por recomendación del profesor Música Me llamó la atención que es muy intenso, que estoy al sol, que siempre voy a tocar un balón, que un punto depende de mí Música El voleibol ya necesita mucho de pensar, no necesita tanto talento sino ser más inteligente Eso hay que aplicarlo en la cancha y hace que uno crezca mucho, también dentro y fuera de la cancha Nosotros pues también entrenamos en otros lados y me queda súper bueno y a Santiago también le queda súper bueno hacer como esa transición de salgo a estudiar, voy para el gimnasio en el mismo lugar y luego me voy a entrenar Eso es pues súper bueno lo que tiene la institución Música Aunque nosotros dos seamos los primeros, Santiago y yo seamos los primeros, va a traer muchas cosas buenas, vamos a empezar un proceso y con ayuda del ITM esperamos que se pueda hacer algo muy bonito de este proceso de voleibol Música 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 ¡Gracias!